Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon... Venga, dice Platino, que si no tarda dos años. Vamos allá. Mierda, perdón. En el último capítulo llegamos hasta el sitio... Ah, ahí estamos. Llegamos hasta el sitio este y en este capítulo lo exploraremos. Vamos allá, ¿me vais a entrevistar esta vez o me...? ¿Te voy a hacer un combate? Bueno, venga. Vamos allá. Oh, esta música que bien suena. No sé por qué me ha sonado mejor que otras veces. Periodistas Tais y Teo. Tais Villas. Vale. Vamos allá. Entonces, parece ser que aquí hay una líder de gimnasio, no un líder de gimnasio. El problema está... En que yo creía que esto iba a ser la ciudad del tipo acero. Pero me suena que el tipo de tipo acero era un tipo de tipo hombre. Así que... Sí, no sé. O me estoy confundiendo con lo otro o con lo uno. Me estoy confundiendo, sí o sí. Pero venga, veremos. Supongo que es que no es el... Pero claro, si no es tipo... Si no es tipo acero, quizás lucha. A lo mejor estamos cerca de un gimnasio de tipo lucha. Podría tener... Es que estoy pensando qué clase de gimnasio podría ser el que viene a través del treparroca. ¿Sabéis? O sea, roca no puede ser porque ya lo hicimos. ¿Tierra quizás? Podría ser tierra. No me acuerdo para nada. Tiene coña porque en serio es el juego de Pokémon que más veces me he pasado. Bueno, la región. Este juego solo me lo pasé una vez, pero me pasé Diamante y Perla varias veces. Y aún así no me acuerdo de nada. Pero de nada. He perdido, pero estoy emocionadísimo. Ha sido un espectáculo maravilloso. Me gustaría emitir este vídeo en todo el mundo, pero nunca lo haremos para joderte porque quieres salir en la tele. Vale. Pues Ciudad Rocabelo. Hey, el capítulo anterior fue de día. Bien, por fin un capítulo de día. Brega es la líder de Ciudad Rocabelo. Mananti, en Ciudad Pradera. Son demasiado fuertes para mí. Ahora mismo están en años luz de mí. Vale. ¿Ha hablado de un Mananti? Me he comprado un parasol nuevo. Como no quiero que se manche con la lluvia antes de salirme al canal del tiempo. Vale. Y te has comprado un paraguas nuevo y para que no se te manche de sol antes de salir, míralo. Vale. Cuando la gente desea ver Pokémon, estos no suelen aparecer, aunque no siempre de la misma forma. Igual dijo, sí, suelen aparecer. Pero por mi experiencia personal, como estés buscando un Pokémon raro como un Vagon o algo así, suerte. Según la leyenda, el Monte Corona divide sino en dos partes. ¿Qué tiene de leyenda? Eso es un hecho. Mira un mapa. Los cielos me hacen pensar que puede haber algo de verdad en ese mito. ¿Pero qué leyenda y qué coño? Eso es como decir, según la leyenda, la península ibérica está separada de Francia por una cordillera. ¡No! Los putos Pirineos no es una leyenda, es un hecho. ¡Nini! Ay, Nini tu padre, yo trabajo, ¿vale? Se sigue usando la expresión Nini. Era muy popular cuando yo estaba en el instituto y tal. Los chavales que no iban al instituto pero que tampoco trabajaban ni estaban haciendo un FP, ni universidad, ni nada. Les llamaban los Ninis por ni estudia ni trabaja. Esos adornos puntiagudos del edificio, su forma tan rara de moverse. ¡Ay, cómo me pone! No logro entender su concepto de supermoda. ¡Muñecos y chavales que bailan y saludan como idiotas! ¡Muñecos y chavales que bailan y saludan como idiotas! ¡Hola, soy Rangu! ¡Estoy vendiendo muñecos y chavales que...! Perdón. No logro entender su concepto de supermoda. Con todo el equipo galaxia parece tener un suministro de energía enorme. Hombre, sí, como que robaron toda la energía del valle eólico. No sé cómo la conservan, pero lo hicieron de algún modo. Tres Pokémon, ¿verdad? Verás, tengo un Pokémon que me gustaría que alguien cuidase. Es un Pokémon que se llama Porygon. Lo encuentro cerca del edificio del equipo galaxia. Eh. ¿Llevo un Porygon? ¡Ah, no! Espera, me parece que necesito intercambiarlo para que evolucione. Nah, os lo he olvidado. Es todo a nada, ¿eh? Es todo a esto de llevar un Porygon en el equipo por primera vez en mi vida. Mira que el equipo galaxia. Yo no soy entrenador, ¿te gustaría encargarte de él? Sí. ¡Gracias! Ah, pero si tu equipo ya está completo. Si quieres este Porygon, primero debes dejar un Pokémon en la caja del PC. Me lo das y se teletransporta automáticamente al PC. Sino, en directo. Aquí está, lo que habéis estado esperando. Esto es Sino en directo. Vuestra ventana a lo que ocurre en Sino. Y esta es la primera historia candente sobre Sino. Hola, ha llegado la hora de descubriendo grupos. Hoy vamos a hablar de rango... ¡Oh, Dios mío! Por fin salgo por la tele. Mi nombre es Rangu. Hoy salgo por la tele. Mi tan... Mi tanfonsa deli. Perdón, se me ha olvidado cobrar la canción. Vamos a hablar de Rangu. Rangu es el miembro... Es miembro del equipo acosados por Oak. ¡Ah, ahí tenemos a Rangu! Rangu está disfrutando claramente de su grupo. Todos sentados en sillas mirando al suelo con algunas lágrimas. Rangu parece haber encontrado un segundo hogar. Si tuviera que describir este grupo, sería el tipo fantasma. ¿Qué? Pero se trata solo de mi punto de vista subjetivo. Claro, porque estamos todos como muertos en vida. No os perdáis nuestro próximo programa. Vale, pero espera. ¿Esto significa que ahora voy a empezar a salir yo? Pasamos otra historia. Salgo lo último de lo último. Como mi papá es directivo de una cadena, me dejan salir por la tele. Esto es lo que pasa. Que ese niño, como es hijo de papá, sale en vez de mi noticia. ¡Yo debería estar ahí, niño! Ya, ya, ya. De leche te has llenado para salir por la tele, niño. Perdón. Vamos allá. Así que este es el centro comercial. Pero no me ignores. Mira la ciudad solo para hacer compras en el centro comercial, no para hablar con niños como tú. Aunque esas mueras de piedra le quitan cierto, encanta la vista. Sí, encanta la vista y a intentar caminar por aquí. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Hay riadas por aquí? No termino de entender. ¿El motivo para que esto se... Quizás había muchas rocas imposibles de dinamitar y tuvieron que construir sobre ellas? No tengo ni idea. Aquí en Galicia ocurre muchas veces que hay grandes depósitos de granito. Que son básicamente el corazón de la cordillera que había aquí. Y no hay manera de construir. Este es el centro comercial. En este centro comercial se preocupan mucho por su clientela. Si te conviertes en cliente habitual, ya lo verás. Vale, o sea que esto era algo en plan de que se venía todos los días o todas las semanas. Me acababan dando premios, ¿no? O rebajas o algo así. He confeccionado un acceso de explosivo para el Pokémon de un entrenador. ¿Quieres que te haga otro a ti? Máscara Chimchar. ¿Cómo has hecho una máscara Chimchar? ¿Tenías un molde ahí? ¿Una fábrica de producción en tu casa? Vale, la caja corazón. Ya tenemos para otros concursos del futuro. ¡Mícate el lujo de los centros comerciales! Vale. A ver, ¿qué tiene esta gente? Rollos de pociones y eso. La verdad es que en la última ciudad gasté casi todo lo que tenía. Así que es una pena porque igual aquí hay EMTs o algo así. Pero mira tú, ¿qué se le va a hacer? Superpelente. Cartas hidral. Vale. Va... ¡Uh! Hay para bajar. Voy a poder robar... ¡Hostia! Planeaba robar todo lo que tuviesen almacenado aquí. Pero resulta que tienen otra cosa. ¡Hola, vendo pocochos! ¡Los tengo así 1400 cada uno! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Vale, tú también me... Y así la nada consumió, si no. Vale. ¡Hola! ¿Quieres galletas lava? Las galletas lava quitaban cualquier cambio de estado, ¿no es cierto? Sí, dame 10. Ahí tienes 10 galletas lava. ¡Bien! La verdad es que es un muy buen trato. Nada. Nada. Te veo, ¿eh? Mira que cojo la pantera y te la meto por el culo. Venga. Como no entendáis la referencia, estaréis flipando. ¡Hola, los caramelos furia! No me quedan, lo siento mucho. ¡Oh! Bueno, es lo mismo que la galleta lava. Te da bienvenida al pentasótano en la sección de alimentación. ¡Afretemos una excelente variedad de alimentos y dulces para Pokémon! ¿Para humanos? ¡Ja, ja! ¡Qué tonterías dices! ¡Esto es un supermercado! ¿Has flotado vallas alguna vez y luego te has olvidado de dónde estaban? Si es así, también tenemos vallas a la venta. ¿Tienes vallas a la venta? ¡Pues no tienes vallas a la venta! ¡No me mierdas! ¡No me mierdas! ¡No me mientas! A menos que esta sea la que vende vallas. ¿Ahora qué puedo ayudarte? ¡Oh! No están los PS, pero puede causar confusión. Esta es la de si no es del tipo... No, si no le gusta. Me parece que esto era que si le gusta ese sabor al Pokémon... Era así, ¿verdad? Creo que era así. Que si le gusta ese sabor al Pokémon no se confunde. Pero si no es el sabor que le gusta a ese Pokémon sí se confunde. Juraría que era así. Así que esto sobre todo es lo mismo. ¿Vale? Lo tendré en cuenta. Eso es útil. ¿Por qué básicamente...? Espera, ¿cuántos PS eran? Un segundo... PS. Vale, esto básicamente funcionan como la valla Cidra, pero para Pokémon concretos. ¿Sabéis? O sea, para naturalezas concretas. Está guay porque así podéis llevar a varios Pokémon con el equivalente de la valla Cidra. Porque ya sabéis que en competitivo y esto solo puedes llevar un objeto de cada tipo por equipo. Así que eso. Es básicamente el objeto repetido para las naturalezas. Me llevo carburante o igual debería comprar proteína, aunque el hierro tampoco está mal. ¿Qué estás construyendo exactamente? Porque eso no sonaba algo para el cuerpo. Voy a darle más PS a mi Cricketot. Se supone que esta bebida debería aumentar su salud máxima, ¿no? Sí, pero un Cricketot... A ver... De parte de quien lleva un Butterfree a la liga. No, ¿eh? No. Vale. ¿Promoción de funciones Pokererog? ¿Puedo regalarte la función del contador? ¿Te interesa? Vale. Espero que tengas muchas cosas que contar. Bien. Es una función inútil. No debería haberla pillado. Ahora tardaré más en ciclar. Mierda. La función del contador puede usarse para contar hasta 9999. Bien. Porque yo no sabía contar por mí. Comprar. Vale. Esta es la que tiene estas cosas. Bueno, podría comprar dos, pero no merece la pena. Y supongo que este es el que vende el ataque X, precisión X y toda esta mierda, ¿verdad? Sí. Nunca lo uso, pero la verdad, si alguna vez hago algo con la primera generación, compraré. Porque en la primera generación esta mierda estaba rotísima. No es como ahora que es en plan de... La primera generación en plan de... Me pregunto si podría llevar prendas conjuntadas para mí y mi Pokémon. No, no podrías. En serio, no sé ni por qué quieres eso. ¿Os imagináis ir vestidos igual que vuestro perro por la calle? Es en plan de... ¿Por qué? Pues yo no tengo algo. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te parecería una proteína? Es una bebida que mete el ataque. Tengo... Tengo pinta de culturista, señora. La verdad es que sí. Es usted buena vendedora. Es usted buena vendedora. Vale. ¿Y esta niña perdida sola? Intercambio Pokémon con un amigo mediante la comunicación inalámbrica CDS. Pero en vez de enviarme a Macho como quedamos, me pasó un Pokémon distinto. ¿Segura que no te evolucionó sin más? Porque es un poco raro. O sea, te deja ver el Pokémon que va a salir. O sea, que te vas a... Que van a intercambiar antes de intercambiarlo. Así que no sé yo qué decirte. Vale, ¿qué tienen estos? ¡Oh, MTs! Vale. Ah, cuesta un huevo. ¡Oh, oh! Vale. Estaba leyendo un número de más. Vale. Entonces, llamarada. Tienen mala precisión, pero mucha potencia. Trueno es lo mismo, pero de tipo eléctrico. Mentisca de tipo hielo. Hiperrayo. Vale. Quizás alguien tiene... Habría preferido las anteriores. ¿Sabéis? En plan lanzallamas, rayo, rayo, hielo. Quizás esta tío... Vale. Protección. Esta puede ser útil, pero por la nada. Pataria luz y destello. Tío. Dos para un ataque que es eso, no... Tampoco... Tampoco tal. Me encantaría comprar todos los artículos que venden, aunque solo fuera uno de cada. Eso es ser comprador compulsivo, ¿eh? Necesitamos otra copia del juego para poder retar a mi papá. Díselo a tu madre y a tus amigos. Comprad todas las copias de Pokémon y consolas de Nintendo, marca registrada. Que podéis encontrar. No moriré. Vale. Ese chico no tiene ningún Pokémon, así que le damos collejas. Así que pretenden entrenar a su sombra. Hostia puta, tiene un... ¡Hostia puta, un Gengar! ¡Hostia puta, un Gengar! Yo me pido de aquí. Me cago en la... Si te tropiezas con un Pokémon selvaje, arrójale una vez lozbole enseguida y se comerá tu alma y te acompañará para siempre en tu sombra. Si el combate se prolonga un poco, la Turnobol resulta más eficaz... ¡Dame tus ojos! Vale. Obviemos al niño del Gengar y veamos, ¿qué venden aquí? ¿Hay bases secretas en este juego? No recuerdo bases secretas en este juego. Ah, serán para los concursos a lo mejor. Puede ser... ¿No? ¿Por qué estos muñecos? Vale, debe ser que puedo... Ah, igual puedo ordenar mi habitación, ¿verdad? O sea, mi habitación en casa o algo así. Creo que... Sí, vale. Debe ser que es de los que permiten eso. Ya he terminado mis compras hoy. Me tomaré algo y descansaré un rato. Uh, aquí hay... Vale, vamos a pedir limonada. Tardaría horas en coger varias, pero me parece que en cuestión de calidad-precio es lo mejor. En otros juegos lo es. En este a lo mejor la leche es mejor, no lo sé. Hola, ¿tú entras en los Pokémon? No, anda, déjame que te regale una Toxistrella. Hola, niño. ¿Te gustan los Pokémon, verdad? Mira, una cosa venenosa que si te pinchas te mueres. Gracias. ¡Au! Toxistrella se activa cuando el Pokémon que la lleva resulta alcanzado. Entonces se adhiera a su rival y lo debilita. Somos dos aficionados intercambiando opiniones. ¿Qué? ¿Pasa algo? Bueno, bueno. A ver. Dos aficionados intercambiando opiniones. Me voy a ir... Uy, señores gordos. Me he ido. Ya no les estoy viendo hacer lo que... Intercambiando opiniones. Intercambiando largas cadenas de proteínas estáis. Vale. Llevo años comprando aquí, así que me considero una buena clienta. Entiendo. Pues no parece haber más pisos, así que... Vámonos. Al menos sabemos dónde hay unas cuantas MT que podrían ser interesantes. Pero si no... Si no, lo pilláis. Claro. Porque la región se llama sino... Vale. No me termina a mí de convencer. Por la precisión, más que nada. Y tienen pocos PP también, así que para esta parte de la aventura... En la que más que nada hay muchos combates, pocos combates importantes... No merece tanto la pena. Vale. ¿Qué es eso? Parece una especie de casino o algo. A ver. No recuerdo si en este juego había casino. Sí, antes el tío me parece que me dijo que encontró el Porygon cerca del casino. El lugar del que habla todo el mundo. Vale. Entonces... ¿Dónde se cambian las fichas por aquí? Tener Pokémon es genial, pero buscar fichas tampoco está mal. Es la forma de vida más triste que hay. Estimados clientes, tengan cuidado con no derramar bebidas sobre las máquinas. La música está todo épica, ¿eh? Vale. Pero en serio, está a tope. La dirección del casino. Vale. ¿Usted qué se cuenta? Te voy a contar una cosa interesante sobre este casino. Presta atención y busca fichas por todos lados. Son muy útiles. En el edificio de al lado las puedes canjear por máquinas técnicas. Uh, igual son esas las que quiero. ¡Oh, lo viste y se empezaba ahora! Oye, ¿no me dices lo que es? Sustituto, vale No, vale, voy a ir a las de abajo Que serán las más caras, porque seguro que son Las buenas, giga impacto Buen ataque, no es el que me interesa Girobola, no es el que me interesa Psíquico, uh, psíquico Vale, por 10.000 Rayo hielo Vale, aquí están las cosas que yo quería El rayo, me parecía, la 35 Es lanzallamas, vale Aquí están las que, uy, bueno Da igual, ahí están las que yo quiero El problema, conseguir 10.000 Fichacas, a ver ¿Cuál era la relación De precios y tal? Fichas, lo siento, pero tienes un monedero En fin Necesito tener un monedero para llevar las fichas Creo que el joven de la casa del lado podría tener alguno Entiendo Handsome Ah, eres tú Sí, estoy trabajando Me da la raíz que los del Equipo Galaxia tienen Vienen aquí a pasar el rato Entonces yo dije Podemos tomar el presupuesto de la misión Y claro, para estar Tengo un problema Hay que investigar más Y soy el hombre adecuado Además, ahí donde se reúnen las masas También rebosa la información Fin de buena partida ¿Cómo? Se lo voy a chivar asuntos internos Vale El chico de al lado No creo que se refiera a este ¿Sabes cómo podría conseguir un monedero? Es decir que hay un payaso Que lo regala Pero no estoy seguro Un payaso en el sentido despectivo De la palabra O en el sentido honrado De cómico Del humor físico Se trata de un misterioso meteorito Que cayó del cielo Este es el sitio para cambiar De forma de Oxys ¿Verdad? Vale A ver, a ver, a ver Chico de la casa del lado Debe ser esa ¿Pero cómo llegar hasta? Aquí tiene que haber algo, eh Aquí tiene que haber algo Tardo más en En buscar en el Tardo más en buscar en el Pokerreloj La función de De búsqueda de objetos Que hacer esto Vale, no había No había nada Igual había algo y me lo he perdido Pero me parece que no había nada De acuerdo Es raro Pero lo acepto ¿Usted qué, señor? En Ciudad de Rocabelo No nos faltan las piedras Hasta tenemos meteoritos Y aunque no viene a cuento Toma, una máquina técnica Ah, mira qué bien Máquina técnica 63 Si alguien esgrima Embargo contra tu Pokémon Este no podrá utilizar Ningún objeto que lleve Cambiando el tema Espero que disfrutes De tu visita a Ciudad de Rocabelo Guay Es un buen ataque en competitivo Pero en la aventura Es un poco Es un poco estúpido La verdad Pero cansancio, eh No, no me refería a ti Sino a tu equipo Pokémon Si quieres podría darle un mensaje Al mundo ¿Te gustaría? Vale Lo que pasa es que Esto básicamente da felicidad Pero el que necesitaba felicidad Ya es feliz Vamos a dárselo a Axel Por aquello de No, a Poseidón Porque así estará feliz Es el que Más tiempo he tenido Y menos se ha debilitado Y entonces si me vuelvo A encontrar a alguien Que requiera felicidad O algo así De mi equipo Pues lo verá él Y dirá Oh, qué feliz es Y me dará lo que sea De acuerdo Empecemos entonces Anda, relájate Posidón parece muy relajado Mientras más acaba tu Pokémon Encontre esto ¿Dónde tenías la moneda? ¿Dónde le has metido los dedos Para encontrar eso? Moneda suerte Bueno, mira Podemos ir a la ciudad aquella Del desierto Y conseguir la espada Gaia Ahora Ah, no Que esto no es Gualdensa Pásate de nuevo mañana Si quieres Le ha gustado Mi Prínlope El novio de mi hermana Es el chico de los pañuelos De Ciudad Pradera Pipi, creo que se llama Se envían sus correspondencias Mediante Pokémon ¿Tienen Pachirisus mensajeros? ¡Pachi! ¡Pachi! No voy a jugar al Parchis contigo Vale ¿Esta casa quizás? Ah, payaso Eh, mira Fíjate en esta picha Nada por aquí Nada por allá ¿En qué mano está la ficha? ¿Cierto o derecha? Derecha Ah, ya no se ha acertado Trata que vuelva sin detarlo Vale Nada por allá ¿Va a ser aleatorio o...? ¡Genial, no se ha acertado! Vale, era aleatorio Aquí tienes Un monedero por tu perspicacia Vale, perspicacia Nada fue pura potra Pero venga Perfecto Gracias Hay muchos magos en el mundo Aunque de todos ellos Yo creo que solo un 5% Debe tener poderes psíquicos Bueno, en el mundo de Pokémon Sí que existen Así que no diré nada Pero... En fin Soy un triste payaso Por fuera sonrisas Y por dentro todo lágrimas Me quedaría a escucharlo Pero me da igual Joder, qué cruel Vale Va, o sea Me ha recordado a Moe con eso Venga Ahora que tengo esto Podré ver cómo va exactamente La conversión dinero-fichas 10.000 Eso va a ser como 100.000 de pasta O algo así, ¿no? A ver 50 fichas cuestan mil O sea, que necesitaría 20.000 Y tengo 23.000 Así que en principio Debería... Oh Vale Ahí está Venga Mil Oh, mil Mil, mil, mil Necesito 10.000 ¿Cierto? Fuck Está pensando en... 50% No digo... Joder Vale, esto va... Mierda Mierda Esto va a ser muy chungo Mil, misito generoso Tomé algunas fichas Bien Esta es la música que yo quería ir Na, 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 na Na, 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 na Ah, la han cambiado totalmente Me gustaba más lo original Jaja Fichas ¿Cuántas fichas? Ya puedo lograr esa máquina técnica Déjame que comparta contigo mi dicha Dijiste mi dicha Es que hablo mal Vale No me lo he dado 50 fichas a Rangu Toma ya Me voy a sacar aquí otras... Otras 100 Me ha encantado Hacido a Rocabelo Por el centro comercial del casino Prácticamente todo el tiempo Paso todo el tiempo aquí, ¿sabes? Lo paso tan bien Que pierdo la noción del tiempo Y se me hace de noche Ahora es de noche Pero mis queridos Pokémon Permanecen conmigo Así que no tengo miedo Entiendo Te voy a contar una cosa interesante Sobre este casino Presta atención Y busca fichas por todos lados Son muy útiles Esto ya te lo había dicho No sé por qué te lo repito ¿Tú me das fichas? Ah, eres tú Sí, me da la heredad Que los de... No, no te voy a dar fichas Estoy en racha, chaval Jaja Mis amigos No dejan de darme palizas En los combates Pokémon Vengo aquí para distraerme Y olvidarlo Vale, ¿tú me das? Oye, ¿tú traes Pokémon? ¿No has luchado ya Con el líder del gimnasio? Pues es mi hija Te lo va a poner difícil Eso seguro Hostia, vaya padre Tiene Venga, pues vamos allá Qué suerte, chico Hostia Uh Uh Vale Mira tú Lo de que buscase Por todas partes Será verdad Vale Pues Venga No No es lo que quería hacer 20 Wow Genial Voy a ganar aquí Como 200 fichas más De las que tenía Que serán pocas igual Pero vamos Mejor que nada Es una máquina recreativa Parece que ya se ha acabado La... Oh Genial Vale Sí, o sea Voy a tardar un tiempo Pero podré conseguir La verdad No sé cuál es la que más necesito Porque realmente Rayo y lanzallamas No son tan útiles Como... ¿No puedo jugar? Uh O sea No puedo jugar Para nada A las... A las Tragaperras Ni a nada Para ganar fichas La única forma Es comprar más ¿En serio? Sí Ah Seguro que está Seguro que está censurado Seguro que antes Seguro que la versión japonesa Se podía o algo así Para el resto del mundo Lo censuraron o algo Porque es que no tiene sentido O sea Simplemente Que hubiesen puesto más caras Las cosas Y ya está ¿Sabéis? No tiene sentido Hacerlo así Bueno, no llegué a 200 Pero 185 Casi, casi No Voy a... Voy a tardar bastante En conseguir el dinero Psíquico probablemente Es la más útil Pero claro Lo acabará aprendiendo Por nivel Rayo y hielo La que quiero es rayo y hielo Porque necesito que Piplup lo aprenda A ver ¿Cuánto pedían por rayo y hielo? Para tener una idea mejor Por lo menos Mete 13 Si no recuerdo mal 10.000 Vale ¿Cuela? Ya me imaginaba que no Vale, yo tengo 1185 O sea Puedo llevarme cosas De este estilo Nada más Metrónomo Ojo Que no es el ataque Metrónomo Es un metrónomo Bueno, mañana me desperté Y descubrí todo mi potencial ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi poder oculto? Pues verás Cuando llegas a cierta edad A veces te despiertas Y tienes todo duro Es una fuerza que me permite Ver el poder oculto De un Pokémon Oh, eso mola Puedo decirte ¿De qué tipo será Cuando lo aprenda un Pokémon? ¿Quieres que sea mi poder oculto? Te diré ¿De qué tipo será El poder oculto De tus Pokémon? ¿Mola? Vale ¿De qué tipo sería El poder oculto de Spirit? Si este Pokémon Aprendiese poder oculto Sería de tipo Tierra Uh La verdad es que eso sería Bastante bueno En En Rápidas Vale ¿De qué tipo sería El de Bronzor? Sería de tipo Planta Hmm Acero Psíquico Y Planta Interesante ¿De qué sería El de Poseidón? Sería De tipo Dragón Hostia puta Pues mira Si no consigo El Rayo Hielo Por lo menos eso Vale Tu esclavo Sería De tipo Roca Vale Yo creo que se lo estoy inventando Pero venga Vamos a ver West ¿Qué tipo tendría? Sería de tipo Eléctrico Uh Interesante Un volador de tipo Eléctrico Es Zapdos ahora Y Axel Hay veces que tu tipo Corresponde con el tipo De poder oculto Y es una mierda Sería de tipo Dragón Vale Tengo dos dragones Interesante Vale Pues la verdad es que Lo del poder Tipo Tierra Tiene su gracia Con Con Spirit ¿Eh? No creáis que no Porque es verdad Que lo suyo es el ataque físico Pero vamos Tampoco pasaría nada Por si me estoy enfrentando A algún Roca O algo así ¿Sabéis? Meterle ahí Tierra por Por donde no brilla el sol Hay algunos premios Que me interesan muchísimo Pero no tengo ninguna ficha Ya Eso me pasa a mi también De hecho voy a mirar un poco Los stats de la gente Porque aunque sean Físicos especiales La verdad es que están Bastante igualados O sea Ataque 52 Pero ataque especial 42 ¿Sabéis? Este tiene más ataque especial Que es 25 Pero el ataque es 23 Ataque 54 Ataque especial 64 O sea que realmente son todos mixtos En realidad Porque ahí está Ataque 59 Pero el ataque especial 52 O sea Haría bastante daño Ataque 44 Ataque especial 30 Este se nota un poco más En su nivel Pero vamos Lo dicho Venga ¿He llegado a ver al esclavo? No me he dado ni cuenta Lo he ignorado En el almacén Tenemos una máquina oculta Que enseña el movimiento vuelo Me han dicho que podría usarla Si me lo gano Vale No se pierda la vista del lago valor Siga la ruta 214 Y gira a la derecha Este no es el sitio para Que estaba todo nublado O algo así Se me ha acercado un hombre Que me ha hablado en otro idioma Menuda sorpresa Creo que me estaba preguntando Si me gustan los Pokémon O algo así ¿Tú crees? ¿Quién podría haber sido? La verdad No tengo ni idea A ver Ah mira No hacía falta Treparroco Yo estaba convencidísimo Vale Rango ¿Vas a presentarte El resto del gimnasio? Vaya Vos mejorando día a día ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial Y Dejemos esto Rango Maldita sea ¿Por qué no me hablas? ¿Es algo que he dicho? ¿Es algo que he hecho? ¿Tienes algún problema conmigo Que yo no sé? Bueno claro También estoy trabajando En la Pokédex Pero No sé No me pareció Que esa rivalidad Pudiese causar problemas ¡Oh Dios! ¡Gracias! Nos están interrumpiendo El ring es mi mar embravecido Las enormes olas me dieron forma Manatí Manatí El destructor Manatí Manatí El destructor Soy el maremoto de poder Que te arrasará Stingue el fuego Stingue el fuego Manatí Aléjate de la electricidad Manatí O sea Que es tipo agua ¡Ah, ah, ah! ¡El ring es mi mar! ¿Qué tal? Hola chico y chica Beso a retar A la líder de gimnasio ¿Verdad? Vale Este es de tipo agua Pero no es el de este gimnasio Porque esta era una chica Ya se me había olvidado Dejad que os diga Que puede que sea joven Pero tiene mucho talento Intenté entrenar con ella Y me asombró lo fuerte que es Ahí va Será mejor que os diga Quien soy Soy el líder de gimnasio Que representa una amenaza triple Con Pokémon Lucha y canto El que reconoce Es que el canto Es un peligro Soy Manatí El destructor Del gimnasio Ciudad Pradena Volveremos a encontrarnos ¿Qué jovencita tan amable? Pues esto Rangu Que tengas suerte en el gimnasio Por favor Deja de darme patadas Como la que me acabas de dar Ay, 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 ay ¿Qué jovencito tan agradable? Venga Vamos allá Quien es el Pokémon Decidió de Rocabelo Líder Brega Brega La descalza Experta en lucha Vale ¿Cómo va mi equipo? Porque creo que los curé Vale, los curé Pues si tiene lucha Realmente West Va a volver a ser El encargado Aquí Bueno, Poseidon Tiene Un ataque De tipo volador También Pero vamos Bronzor Tiene Tiene psíquico Así que los golpes Serían neutros Contra él Sí, supongo que ellos Antes que West Porque West Ya se lució En el otro gimnasio Creo Hola, ¿qué tal? Joven promesa La líder de este gimnasio Suele utilizar Pokémon De tipo lucha Así que resulta Casi invencible Cuando lucha Contra Pokémon De tipo normal Y yo quería Coger a Porygon Aunque aquí Entre tú y yo Brega me confesó Que con Pokémon De tipo volador Y psíquico Podría haberse en apuras Si sigues queriendo Enfrentarte a ella Golpea los sacos Para que se deslicen Tienes que darles Bien fuerte Guau ¿Hay una persona Que cobra por hacer esto? ¿O es idea de Guau Seo triste Ni siquiera le di A O algo Simplemente caminé Hacia él Fue triste Vale He roto No me puedo mover Vale Ahora sí me puedo mover He roto esa cosa Nada por aquí Venga Pues vamos allá Si yo tenía la fuerza Para mover esto Y romper Aquello No debería tener La fuerza necesaria Para Para Hasta que se termina De mover No te deja moverte No debería tener La fuerza necesaria Para simplemente Tirar las cosas Y ya está Pregunto Nada más Vale ¿A quién tengo el primero? Que ya se me ha ido Spirit Pues vamos a ir un poquito Con Spirit Porque el pobre No tiene nivel Y vamos allá Somos el equipo de karate Vas a ver mi puñetazo Por amor Yeah Amor O sea Tu técnica de amar Estar un puñetazo a alguien Y entonces Hacer lo que quieras con él Soy feo Es la única manera Venga Karateka Odi Los abusos constantes De Garfield Terminaron dejando A Odi En este estado Vale Vamos allá Rueda fuego A ver qué tal Es un ataque Que a estas alturas De la aventura Igual ya no es tan Vale Igual ya no es tan potente Como solía Pero por lo menos Si vuelvo a hacer El mismo daño Me lo cargo Si hago un poquito más Mejor Porque entonces Me garantizo Que me lo cargo Y... Sabía que iba a pasar esto Vale Por fortuna Ha desperdiciado Todas sus posibilidades De hacerme daño Así que Nivel 27 Para mi body Venga Zasca Y genial Vale Debería tener cuidado Porque igual Alguno de estos Tiene un Poliwrath Sabéis Pero... Eso Ya sabéis Es tipo agua Y lucha Por eso digo Lo de tener cuidado Con este Va a enviar a Machoke Vale Voy a cambiar de Pokémon A Bronzor A ver que tal Le va contra Contra este tipo de Pokémon Uf La verdad es que salir De este gimnasio Para ir a curarme Sería un poco asqueroso ¿No? Tendría que esperar Igual por los sacos No sé Igual se puede salir Todo recto Sin esperar por los sacos Pero vamos Como los golpees Por error Te vas a pasar dos horas Esperando que dejen de moverse Vale Este ya es de nivel 25 El otro iba de nivel Iba a nivel 23 Así que Veamos que tal Me da a mi que La líder de aquí Va a tener un Machamp Vale Vale Un poco lo mismo Que la vez anterior Va toda baja Pero me hace Uuuu Aunque sea neutro Dolio Y eso que no soy tan pesado Tampoco O sea soy pesado Pero vamos Bueno ya sabéis lo pesado que soy Veis mis vídeos No sé ni como me soportáis Vale Puedo darle otro ataque Pero sí Bronzor es arriesgado Tiene buenas defensas Y tal Pero Ese neutro Contra el patada baja Va mal Porque el patada baja A los Pokémon pesados Los machaca Vale Me lo cargué Y al ser tan lento Y tal Sabéis No ayuda Nivel 28 Venga Voy a enviar a Machoke Pues voy a cambiar A Bueno venga A West A West mismo A Westminster No en serio Tengo que entrenar un poquito a Axel Porque a estas alturas El pobre ya no Ya no da de sí Pero hasta que aprenda Cierto ataque Quería tenerlo Como está Ataqueala Stab Más Muy eficaz Mismo nivel Bien Más de la mitad de la vida Eso era lo que yo quería ver Pero decía Hay que tener cuidado Porque muchos Pokémon tipo lucha Pueden saber Avalancha Y similares Así que Sacar un Pokémon volador No siempre es garantía De cargártelo Sobre todo cuando no puedes Asegurar el KO en un turno Venga Adiós Perfecto Nivel 28 Genial Carte KO Y hasta la próxima Ha destrozado Set Vale Viene muy convencido A este lado Pero no hay nada Viene muy convencido Porque aquí no A ver Puedo volver a golpear El mismo Ah Vale De acuerdo Lo veo un poco Personalmente Lo veo un poco inútil Y molesto Pero mira Si ellos querían hacerlo así Adelante Ah Se va a quedar justo delante De las putas escaleras Es que se le Se le veía la maldad En la cara Somos el equipo de karate Vas a ver Vas a ver mi puñetazo Por la esperanza Ya esperanza Esperanza Es tu novio o que Venga Vamos allá Karateka tu we Karateka tu huevo roto de mi patada Vamos allá Rueda fuego Estos ya Van más potentes El enemigo de aquí Yo creo que va a estar al nivel 30 Por lo menos El El Pokémon de la líder Sabéis El Pokémon principal de la líder Así que cuidado Vale Me subí mucho el ataque A cambio de De joderme por confusión Pero Si yo ahora Me quito la confusión No sé si tengo algo Que me la quite La verdad A ver Debería tener Ahí está Galleta lava ¿Qué hacía la galleta lava? Todos los problemas Estados de un Pokémon Ahí estamos Fuera confusión Ahora que haces Me has subido el ataque Capullo Desquite Hace más daño Cuando le acabas de atacar Si no recuerdo mal Pero como yo no le había hecho nada Adiós Venga Rueda fuego Y ahora tengo el doble De ataque O sea Me ha subido dos veces El ataque Así que No sé No estoy He visto el micro Como queriéndose caer A lo mejor Hoy es uno de esos capítulos De Me cago en la puta Se ha caído el micro Cuidado Vale Con campana concha Don Viera Macho Me da igual Porque me ha subido Tanto el ataque Que creo que voy a poder Con el Macho Venga Rueda fuego Y Zaskar Perfecto Dos golpes Lo mato Hay un riesgo Lógico Con que ahora Él me mate A mí Pero vamos Es decir yo Igual sobrevivo al desquite Y al final Ni desquite Ni Nada Se dejó matar Perfecto A Spirit le venía bien Un poco de experiencia Por aquí Pero si Aún no lo querría Evolucionar todavía O quizás aprende algo bueno Si lo evoluciona No sé Los que evolucionan por piedra Generalmente No aprenden nada bueno Una vez evolucionan por piedra ¿Sabéis? Así que con ese tipo de Pokémon Suele ser mejor Esperar A que lo hayan aprendido Todo para evolucionar Porque ya no es cuestión De que lo aprendan antes Sino de que lo aprendan En absoluto Vale Vamos por aquí No me puedo mover Venga Vamos por aquí entonces Las leyes de la física En mi pueblo No funcionan así Pero venga Vamos allá ¿Tú qué te cuentas? Somos el equipo de Icalate Vas a ver mi pochitazo Por valor ¡Ya! ¡Valor! De acuerdo Lo más valiente Es pegarle a un niño Que está subiendo por unas escaleras Me lo apunto Vale Machop ¿En serio? Machop Tío Eso es No sé Machop ¿De verdad? Hasta ahora me parecía Que todos habían sacado a Machop Como mínimo Vale Porque fui crítico Pero aún así Es que sacaste un Machop Colega ¿Qué me estás contando? Venga Al final Como si no hubiese Como si no hubiese hecho nada Vale Meditite Vamos a cambiar Axel Porque West Está en peligro Porque de un golpe No se lo va a cargar Y si me hace algo psíquico Me puede hacer mucho daño Como tenga un Medicham Estoy jodido Creo que voy a ir a curar No vaya a ser que tenga un Medicham Vale Me gustaría aprender Onda Trueno Es una pena no tenerla Me vendría muy bien Venga Palmeo Este creo que puede paralizar Así que espero que no me lo haga Wow Voy a tener que evolucionar a Axel Antes de que aprenda lo que yo quiero Porque es que si no No va Pobrecillo No va a funcionar Es una pena Porque de otro golpe Me lo cargaba Pero es que de otro golpe También se me cargaba la mía Así que Vale Voy a hacer esto Porque quiero Quiero poder entrenar un poco a Axel Voy a sacar a mi esclavo Ajá Wow Como aguanta el cabrón Venga Voy a utilizar Una Super Potion En Axel Y si hay suerte Y no fue que me hizo daño mínimo antes Ahora debería Sobrevivir al Palmeo Que espero que me haga el Palmeo Que sé lo que hace Y no el Confusión Que a lo mejor sí que me mata ¿Sabéis? No lo sé Así que Igual sería mejor la Confusión No lo sé Pero bueno Como sé que el Palmeo Lo sobrevivo Pues El juego sabrá Porque lo hizo Otro Chispa Y me llevo la experiencia Palmeo Me era un crítico Verás No me había hecho daño mínimo La otra vez Pero tampoco me hizo daño máximo Venga Chispa Y muerto Fantástico Igual aprenden el 26 Lo que yo quería Ojalá macho Porque en serio Estoy deseando evolucionarlo ya Vale Macho Vale Lo voy a dejar un momento Para aprovechar la experiencia Y eso West Si el ataque Aprenderlo va a aprender igual Lo que pasa es que lo aprende Muchos niveles después En un punto en el que ya es en plan de ¿Para qué? ¿Sabéis? Por eso lo quería Lo quería tener antes Pero venga Es el problema de los Pokémon Que son lentos Que no Que si son lentos Y encima no tienen nada más Tampoco todavía Pues no No puedes hacer nada con ellos Vale Ataque a ala Buah Casi que ha sido un golpe Genial Golpe karate No me debería hacer nada Exacto Y ataque a ala Perfecto Pues 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 Venga No me darían la MT De onda trueno O algo así ¿Verdad? No No he conseguido vencer Vale Anda Axel está evolucionando No Si lo he aguantado así hasta ahora Necesito aguantarlo más Se ha detenido Venga Vestido de lucha Se va sin superar al rival A la fuerza Aunque no parece que funcione Con tu equipo Pokémon Hostia puta Que no puedo continuar ¿Va en serio? Cabronazo de mierda Que no puedo continuar Guay Me mola Me mola vuestro sistema Está guay Bueno pues mira Ya que tengo que salir Si o si del gimnasio Para seguir avanzando Pues me curo los Pokémon ¿No? Pero yo quería ver Si ya era el final Porque a lo mejor Todavía era pronto Para curar los Pokémon En fin ¿Qué mierda? No en serio Porque Tiene que ser que había Una forma de pasar Y yo no la vi o algo Porque no tiene sentido Si no ¿Dónde coño estaba el centro? Oh Vale Por aquí no era Por aquí está claro que no era Era por aquí quizás Sí creo que era Sí aquí era Aquí era Ahí está Vale Tiene que ser que había Una forma de pasar Y yo no la vi o algo Porque si no No tiene mucho sentido Que digamos Vale Vamos por aquí Tataratatí Y volvemos al gimnasio Lo malo es que ahora Voy a tener que volver A mover Todos los malditos sacos En fin Por la izquierda no había nada ¿Verdad? Yo juraría que miré Voy a volver a mirar No vaya a ser que Hay un buen camino Y este es el incorrecto No, no No había nada Vi un saco como azulado Igual ese saco Es importante Por o para algo No Pensé quizás por aquí Pero no Dale ahí Venga Dale otra vez No sé que es lo que Lo detuvo antes Pero que no lo detiene ahora Supongo que es la cosa roja Pero aún así No Si no se va a mover No hagas que se mueva Porque tengo que esperar Dos horas A que se mueva El hijo de perra Vale Y esto no lo puedo mover más Ya, ¿no? O sí No No puedo Digo porque como tiró unos ¿Sabéis? Vale Ahora me dejan pasar Cabrones Venga Vamos a tirar estos Neumáticos Sigo sin entender Las leyes de la física De este mundo No los he tirado siquiera Guay Soy patético Si tiramos hacia aquí No O sea que igual podía tirar Esa mierda Y librarme de ella ya Pero no Vale No sé que quiero hacer Ahora ya Con estas cosas La verdad Venga Esperaba colocarme ahí Para poder darle Al chisme Pero ahora no le voy a poder dar Bueno, lo podré mover De otra forma O algo supongo Somos del equipo karate Vas a ver mi polletazo Por lágrimas Ya Golpea y se rompe la mano No, en serio Como no me dejes darle Hacia la dirección correcta Por haberte puesto ahí Me voy a enfadar Takashi Supongo que en el otro lado No tendría que haber luchado Primero con aquel No, pero es que Aunque no hubiese luchado Con aquel El tipo me dejó Uh, mola Heracross Me viene bien El tipo me dejó atrapado ¿Sabéis? El primero No podía entrar en el ring Así que tampoco Podía hacer nada Porque habría ido por el otro lado Y me habría atrapado El otro como me atrapó aquí Así que no Me sorprende que lo haya aguantado Heracross la verdad Es que es bastante potente La verdad es que no sé muy bien Eso O sea Querían sí o sí Que tuviese que salir del gimnasio Tiene que ser que había otra forma Y que no la vi Porque no parece el fallo de diseño Que cometerían en Pokémon La verdad Vale Aprender de Ribo Nah, me gusta más pisotón Más precisión Y no me hago daño a mí mismo No tengo tantos PS Como para andarme haciendo daño a mí mismo La verdad Venga Estoy amiento No me quedan fuerzas Pues llora, anda, llora Llora que sabes que lo quieres Vale Vale, vale No iba en esa otra dirección Va en esta Guay Entonces No ¡No! ¡Me saca de quicio! Ven por aquí ¡Bien! Voy a tener que hacer eso En todos los lados Voy a tener que abrirme un camino Aquí haciendo esto No No, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo podría Para ser sincero El mayor problema ahora mismo Es que no sé qué estoy intentando hacer A ver Porque aquí hay unos agujeros Entonces da la sensación De que sí que quieren Que abra como un camino ahí Pero en serio ¿Cómo coño abro el camino aquí? No hay No hay nada que lleve a esta A menos que esta de aquí Lleve a ese ¿Sí? Pero entonces este otro ¿Cómo se abre? ¿Y cómo poner este saco En esa zona para empezar? ¡Ah! No tengo ni idea O sea, no sé ni si estoy Haciendo un puzzle Que hay que hacer o algo No soy capaz de ver Vale, vale, vale A ver Puedo intentar llevar este Hasta el otro lado A lo mejor Vamos a Vamos a intentarlo A ver No lo toques Que perdemos dos horas Percepción de la profundidad Vale No, se queda ahí Ahí no me sirve Bueno Puedo mover este de aquí No, no puedo mover este Tendría que romper este primero Y ninguno llega hasta ahí O este llega hasta ahí Si lo golpeo Ah, sí, sí que llega Vale Pensaba que no iba a llegar hasta ahí Pero sí que lo hacía Bien Entonces Entonces Debe ser por el emulador o algo Pero la verdad es que el control No responde muy bien No responde nada bien De hecho Responde muy mal De todos los juegos de Pokémon Que he jugado Es el que peor está respondiendo Me suena que es posible Que ese fuese uno de los motivos Por los que este juego No me convencía Ahora que lo he dicho Pero bueno Vamos allá La percepción de la profundidad Es otro Vale Y se rompe este Genial Vale Me sigue quedando uno Que parece ser Que si Parece ser que si Llevase otro Desde muy atrás Este de allí ¿Cómo llego hasta ese? Porque con este de aquí No puedo hacer nada Ah Hostia puta No pensé que pudiese pasar por ahí Este gimnasio es raro de cojones ¿Eh? Para empezar Tiene lo primero Que ha parecido un puzzle De todo el juego Y aparte de eso Es raro de cojones ¿Eh? Pero Yo no me acuerdo de esto Pero para nada O sea Para nada Mach En serio No sé cómo me he podido olvidar De tantísimas cosas Me cago en la Hasta cuando En fin Venga Están todos curados ¿Verdad? Me voy a cagar en todo Como tenga que ir al centro Pokémon ahora Después de lo que me ha costado darle a esto Venga Vale Pokémon Vale Están todos guay Entonces Voy a sacar de primero a Spirit No sé Voy a sacar a Axel Por si hay la suerte De que es un Pokémon super cutre El que saca Y puede hacerlo contra él Hola Encantado de conocerte Soy Brega La líder de este gimnasio No sabía decirte Que es la fortaleza Ni por qué he llegado A convertirme en líder Supongo que más que nada Por nepotismo Mi papá es amigo De un tipo De la federación Pokémon Aunque lo hago Lo mejor que puedo Para mí los combates Son cosas serias Cuando quieras Empezamos Venga No te he dicho que quería Pero empecemos No No te han dicho No No hagas eso Estás Estás haciendo que la gente crea Cosas que no son Baja la pierna Líder Brega Sacaba Meditai Vale Vimos en la otra ocasión Lo que pasa Lo que pasa es que ese otro Meditai Era más Era más débil Que este Vamos a ver qué pasa Sí No Uh puño de drenaje Muy buen ataque Me va a destrozar Sí Ah Encima crítico Bueno por lo menos No recuperó vida Algo es algo No recuperó vida Vale ¿A quién debería sacar Viendo el puño de drenaje? A Bronzor no puedo Porque Él es psíquico también Entonces sería neutro Contra neutro Y yo tendría las de perder Al ser más lento Poseidón Tardaría en hacerle el daño suficiente Pero quizás sea la clave Spirit No lo termino de ver Y West Es que no quiero perder A mi mejor bazalla Voy a sacar a Poseidón Que tiene picotazo Y al menos Podrá hacer algo Y cuando lo tenga en En Cuando lo tenga en amarillo Podré Podré usar salmuera Y me lo cargo fijo Vale Tumba rocas Vale Me baja la velocidad Es una putada Pero probablemente Cambie de Pokémon En la siguiente Así que no es tan grave Vale Picotazo de nuevo Esto podría Joderme el cálculo Aún así creo que Se va a quedar en Uff No sé si se va a quedar En amarillo Además si atacantes Que yo No tengo garantías De que el salmuera Exacto Se va a quedar en rojo Y el salmuera No va a tener Toda su potencia Mierda Vaya Si no se usó salmuera Para empezar Pensaba que le estaba Vale Fail Fail absoluto Lucario Interesante Pokémon Tipo acero Y lucha Con lo cual Spirit Tiene ventaja Porque es fuerte Contra el acero Que se cae Ya el Turu Vale Lucario Seguramente su Pokémon Más fuerte 32 Si me da un golpe Probablemente me mate Voy a intentar un rodafuego A ver que le hago Vale Palmeo Aguantaré Creo que si eh Por la velocidad A la que baja Mierda Vale Bien 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 Muchas gracias Spirit Lo conseguiste Venga Mitad de la vida Perfecto Pues ya se lo que tengo que hacer ahora Osea Te lo agradezco mucho Spirit Realmente mereces la experiencia Pero no va a poder ser Voy a utilizar Esto para Recuperar Los PS De Poseidón Entonces No me matara De un solo golpe Y Le utilizaré salmuera Porque esta A la mitad de la vida Y No se va a curar Porque aun no esta cerca del rojo Pero Será un ataque de 130 Con stab Que no va a ser La cosa más poderosa del mundo Pero vamos Creo que será suficiente El problema Si me vuelve a paralizar Con un palmeo Si tienes a potra Me jodo vivo Vamos a ver que pasa Y Perfecto Esta muerto Yo creo que esta muerto Toma ya Fantástico Ahí tuve suerte Porque no me paralizase La verdad Porque Bueno o mejor dicho Tuve la suerte normal Lo que pasa es que A lo largo de esta aventura Hemos tenido muy mala suerte Con lo de paralizarse Vale Va a sacar a Machoke Pues voy a sacar a Bronzor Venga Que un poquito ¿Por qué no? Con este yo creo que va a poder Vale Sacamos a Bronzor Ella a Machoke Vaya Pero esto no ha acabado Voy a hacerle un rayo confuso Si, si Hazte crítico a ti mismo Nah No funciona así Pero venga Me ha dejado Me ha dejado el turno libre Para empezar a ser un capullo Perfecto Confuso Paranormal O sea Para ti Golpecárate No me va a hacer demasiado Yo creo Wow Ah vale Claro Por el crítico Tiene alta probabilidad de crítico Entonces como se hizo también el foco Pues tiene Tiene sentido Que haya funcionado así Vale Voy a intentar otro Oh ya no está confuso Mierda Estaba bastante seguro De que De que seguiría confuso Y que esta vez se haya daño Era Más que seguro Era mi esperanza Venga Paranormal Lo dejo a puntito Vale Soy tenaz eh Uy muchísimo Voy a cambiar Porque pase lo que pase Me conviene O sea Si lo curas Me da igual Porque saco el limpio Y si no lo curas Me da igual Porque el ataque que hagas No le va a hacer nada a West Por cierto West Estás como de lado No te quería decir nada Porque tú sabrás Como se vuela Pero Estás como Como escorado Vale No lo ha curado Que raro ¿Verdad? Normalmente cuando el enemigo Está en rojo Se pone a curar Como un hijo de perra Supongo que quiso Quiso acabar rápido Para no quedar muy humillada Fantástico Has ganado Liderblega Hasta la próxima A mi tú me derrotas Eres demasiado fuerte Si Me ha dado un poco de pena Lo de tener que sacrificar Spirit ahí Pero era Era la mejor opción Con diferencia O sea Quizás no habría ganado Si no lo hubiese hecho Probablemente sí Pero Necesitaba Aumentar mis probabilidades Estos tipos no son debiluchos Como ya vimos Me has ganado Y hacía mucho que no perdía He aprendido gran cantidad de cosas Gracias a ti Toma Esto es la medalla de gimnasio Como lo de no ir Levantando la pierna por ahí Le ha dado la medalla Do King Fantástico Esto es un guijarro de la calle ¿Verdad? Ja ja Si Le he pegado un pin con silicona Supongo que debería explicarte Algunas cosas sobre la medalla Con esta medalla oficial Podrás utilizar la máquina oculta Abuelo cuando no estés combatiendo Y como tienes cuatro medallas Los Pokémon que hayas intercambiado Te obedecerán hasta el nivel 50 Ah Toma esto también ¿Palmeo? Porque desde luego es lo que más has usado Si no es esto me sorprenderé Puño de araje Lo que tú digas Me hace gracia Porque se supone que Que la emite que te dan Es la que te debe sorprender ¿No? La que te usa mucho Y debes decir Oh como mola ese ataque Pero consistentemente Veo la situación En la que el ataque que usan todo el rato Y que más me jode Es otro totalmente distinto Al que me dan No tiene movimiento puño de araje Que además de dañar al rival Sustra EPS Y está bastante guay La verdad es que sí Vale ¿Qué dice aquí? Una buena obra para cada día Día a día Disfruta de cada encuentro Pues es su único Y me caigo Y hay otro en plan de Por dios déjenme morir ya Espera Han reaparecido los No ¿Verdad? No no El camino era por aquí Vale Es decir ¿Han reaparecido? ¿Me he quedado atrapado aquí para siempre? ¿Qué? Está diseñado para perder Y como gané Nunca podré salir Joder macho En serio Hay como un retraso en el control Debe ser por mi emulador Yo os digo No es No es muy Muy bueno No Rango Has vencido a la líder de gimnasio Aunque yo ya sabía que ganarías Sí Sí que lo he hecho Vale Pues ¿Y tú por aquí? Niña con la que no hablo Hola Rango ¿Podrías olvidarme? La tardaré con Sí Venga Ahora que enojaste el equipo galaxial Me han quitado la Pokédex Necesito tu ayuda para recuperarla Me la Me la dio a ser mal como a ti ¿Te acuerdas que yo te Te ayudé cuando te la Te esperé de frente A los almacenes Vendrás Espero que venga Ay Dios mío Mi pierna Todavía me duele Del que me dio antes Vale En fin Le ayudaremos En el próximo episodio Chao